Bienvenidos de vuelta a Destiny 2, donde hoy os traigo una guía para conseguir los 6 cofres de incursión, y bueno, son 2 cofres de incursión pero se puede hacer con las 3 clases, lo que significa 6 cofres de incursión, lo que significa 120 fechas de incursión por semana, lo que significa que en 2 semanas tienes el exótico que estás buscando del kiosco, y en otras 2 el siguiente. ¿Sabes lo que quiero decir? Con esto vas a farmear super rápido y solo, ¿vale? Así que enseguida os enseño todos los caminos, ¿vale? Uno de ellos ya os lo enseñé recientemente, ¿vale? Es exactamente el cofre que os enseñé, ¿vale? Veréis el camino más rápido, ¿vale? Es una buena guía, ¿vale? Está bastante rápido, intuitivo y todo, se entiende bien, y luego el otro es algo más glitch, ¿vale? Es algo más, tiene algo más de truco, pero veréis que hay comentario en esa parte para explicaros con detalle lo que tenéis que hacer para no fallar. Es muy sencillo y podéis conseguir los 6 cofres en menos de una hora con los 3 personajes, ¿vale? Así que dicho eso, a farmear, ¿vale? Os dejo con el vídeo, disfrutadlo, compartidlo con vuestra escuadra, clan, parces, panas, vuestra gente, vuestro carnal, you already know, y eso, ¿vale? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No.